Y partieron hacia el cuartelillo sin que yo pudiera hacer nada por evitarlo. Nada más llevárselo salí de mi casa y fui al colmado para pedir una conferencia telefónica con mi hermano Marcial, el abogado. Supongo que te acordarás de él de cuando tú estuviste presa. Recuerdo sus gestiones. ¿Qué le dijo? Pues que no tiene ningún inconveniente en hacerse cargo de la defensa y que hoy mismo vendría a Puente Viejo para informarse de todo. Gracias, Tomasimo. Muchas gracias. No tienes que darlas. Haría lo que fuera para sacar a ese chico de allí. Don Anselmo. Don Tristán ya lo sabe, ¿verdad? Sí, don Anselmo me ha puesto al corriente. Yo lo vi pasar la plaza acompañado por los civiles. Y en cuanto pude me vine porque sé lo mucho que aprecia a ese joven. Si puedo ser de ayuda en algo. Gracias por preocuparse. Don Anselmo ya se ha encargado de buscar un buen abogado y yo me voy a volcar en hacer lo posible para que lo liberen pronto. Sí, no vamos a dejar que ese zagal siga encerrado allí mucho más tiempo. Dice mucho de ustedes que se vuelquen tanto en el padre Gonzalo. Es un joven generoso que se hace querer. No se lo niego. A mí siempre me ha ofrecido su socorro y su atención. Y me da tanta fatiga saberle ahora encerrado. Habremos de esperar. Y ahora, lo siento, debo regresar a la confitería. Me he dejado en faena medias. Espere, Candela. Pediré que preparan la calesa e iremos juntos a Puente Viejo. Quiero acercarme al cuartelillo y pedir que me dejen verle. Don Anselmo a su hermano a qué hora llega. Pues si ha acertado a coger el tren de las diez, ya estará en la Puebla y en una hora más, aquí en Puente Viejo. Podrá acompañarte en esa visita. Mucho mejor. Cuanto antes le informemos. Antes podremos sacar el destemarollo. En marcha. ¡Gracias!